En Ecuador se conmemoran dos años del intento fallido de golpe de estado al gobierno de Rafael Correa. En esta fecha se recuerda a quienes pagaron con su vida en defensa de la democracia. En los exteriores del hospital de la policía en Quito se rinde homenaje a los caídos en defensa de la democracia. Una placa en honor al policía Froilán Jiménez y otra al joven Juan Pablo Bolaños nos hacen recordar los tristes momentos que vivió el Ecuador un 30 de septiembre hace dos años. Mientras que en la plaza de la independencia en Quito la memoria sigue viva recordando los tristes hechos. Eso es una pena tremenda, eso no hubiéramos querido que nunca pase, pero ahí se ve al pueblo que estamos dispuestos a dar la vida por nuestro presidente porque es el único, el único que está con los pobres, porque los otros se han ido llevando la plata en el bolsillo. Para los integrantes de este colectivo los responsables de estos hechos son plenamente identificados. Políticos apoyados por la prensa lograron desestabilizar la democracia que fue defendida por el pueblo. Uno de esos casos se refleja en Luisa Avedra, cubano residente en Quito y artista plástico. Él junto a su esposa salió a las calles en defensa de la democracia. Allí trabajamos junto con el pueblo porque fue trabajar, fue dedicarse a aquello. Y también sentí asfixia, hubo un momento en que me asfixié y gracias a unos jóvenes ecuatorianos que no me recuerdo quiénes son, pero si ellos me recuerdan a mí, le agradezco infinitamente de estar vivo ahora. Y justamente lo vivido por Luisa Avedra provocó que plasmara su sentimiento en estas obras que reflejan la barbarie que vivió el pueblo ese 30 de septiembre del 2010. Pero también los movimientos sociales conmemoraron esta fecha y criticaron a quienes ahora ostentan el poder. El 30 de septiembre, el máximo dirigente de uno de esos partidos arengaba desde una camioneta de la policía para derrocar al compañero presidente. Otros dirigentes sindicales hacían lo mismo. Y estos dirigentes que hoy asoman como candidatos, ¿dónde estaban para condenar el golpe de Estado? Los movimientos sociales entregaron un manifiesto en apoyo al gobierno y en defensa de la democracia, cerrando así esta conmemoración que dejó duras lecciones al Ecuador. Cristian Salas, Telesur, Quito.